Hexatlón, uno de los grandes programas de la empresa TV Azteca, da mucho de qué hablar por las acciones que realizan los concursantes y esta vez es momento de platicar sobre quién sería el primer eliminado rumbo a la gran final. El portal Un1on dio a conocer una descabellada hipótesis que ronda en la red, en la que se reveló que Yusef Fara podría sacar a Aristeo Cázares, un hecho que por el momento permanece en el plano del rumor. De acuerdo con lo mostrado en algunos vídeos de la cuenta de YouTube Hexatlón México, ya solamente quedan cuatro finalistas, entre los que destacan los nombres de Patricio Araujo, Javi Márquez y los dos atletas antes citados. Lo que salta a la vista en cada una de las grabaciones es que los atletas sobresalen en cada una de las labores dentro de la pista de obstáculos, por ejemplo, Aristeo es más rápido, Patricio es certero, Javi es letal al momento de efectuar sus lanzamientos y Yusef es atrabancado. Cada deportista tiene lo suyo y por lo tanto es cuestión de desempeño y ganas de estar en la competencia lo que mueve a cada uno, por lo que solamente el tiempo dirá lo que ocurra con los concursantes de Hexatlón. A pesar de que sean diferentes los vídeos de YouTube que aseguran que Aristeo perderá contra Yusef, las posibilidades son diversas por lo que nada está tallado en piedra como algunos dirían. Es necesario aclarar que la información antes presentada pertenece a un rumor que será confirmado o desmentido más adelante en el programa Hexatlón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!